Estamos aquí de vuelta. Buenas tardes a todos, bueno, buenas noches a todos. Es un placer para mí anunciar la arquitecta Marta Milá. Marta, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. También te agradezco mucho por el horario. Digo, en tu casa ya son casi las 4 de la noche, más o menos. Entonces, creo que dar una charla a esta hora es una experiencia como de espartano, ¿no? Creo que el resultado va a estar increíble. Entonces, te voy a presentar, para quien no te conozca, la arquitecta Marta Milá es arquiteta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Tiene una maestría en Laboratorio de la Divina Sostenible del siglo XXI y una maestría en Teoría del Proyecto del Paisaje de la Escuela Nacional Superior de Paisaje de Versailles, Francia. Y actualmente cursa el máster en Paisajismo en la OPC. Tiene un perfil polivalente y una actitud inquieta y tiene experiencia en diferentes campos y aspectos vinculados al territorio, a la arquitectura y al paisaje, aplicada a diversos enfoques, ¿no? Al proyecto, a la ejecución de una obra, a la gestión, a la docencia y a la difusión. A lo largo de su experiencia profesional, ha colaborado con diferentes estudios de arquitectura, donde ha desarrollado proyectos urbanos, paisajísticos y de arquitectura en diferentes fases del proyecto, ¿no? Y ha participado también a investigaciones y exposiciones con temas relacionados al paisaje, a la vivienda o al urbanismo. Ha colaborado también con la oficina RCR Arquitectos como junta de coordinación y docente del Workshop de Arquitectura y Paisaje y ha gestionado, digamos, el desarrollo vinculado al Congreso de Arquitectura 2016 organizado por el COAC de Barcelona. Es profesora junta y coordinadora de proyecto en el Instituto de Advanced Architecture de Cataluña, el IAC, y actualmente profesora asociada al Departamento de Proyecto de la UDG, es decir, la Universidad de Girona. Socia fundadora de MixoStudio, trabaja en red, realizando diversos proyectos públicos y privados, obteniendo múltiples premios y menciones en concursos nacionales e internacionales de arte, arquitectura y paisaje. La esencia de su trabajo se centra en integrar cada elemento, cada capa y darle identidad, combinando diferentes enfoques por tal de transformarlos, de transformar los espacios indefinidos y en espacios singulares. Por lo tanto, sin más preámbulos, Marta, te dejo la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla, a ver si me aclaro. Y bueno, cualquier cosa que podéis parar, no me importa, algo que no se entienda. ¿Veis mi pantalla? Sí. Vale, pues empiezo. Vamos a hacer una charla sobre la piel del paisaje, la titulé de la piel del paisaje, ecotonos naturbanos sensibles. Vale, primeramente haremos un poco de introducción, así un poco para que entramos como en materia, porque no sé, creo que, no sé de qué perfiles tenéis, pero igual el paisaje es algo que os viene de nuevo. Haremos un poco de conceptos teóricos y acabaremos con unos ejemplos. Empezamos por el principio. Estamos en un contexto actual de crisis sanitaria, pero también de crisis climática. Y entonces hablamos de emergencia climática porque hay un problema real y evidente que no podemos obviar y en el cual hay que hacer frente desde todos los puntos de vista, desde la arquitectura, desde la sociología, desde la docencia, desde cualquier ámbito de la ciudadanía, del valor humano, hay que hacer frente a esto. Emergencia climática lo vemos en los nombrosos incendios que hay en diferentes climas, incluso en los polos, en el Ártico, en espacios que habitualmente no están acostumbrados al régimen de incendios, pero hay emergencias también a nivel de contaminación urbana, emergencias temporales. Esto es el temporal gloria en Cataluña, que no estábamos acostumbrados a este tipo de regímenes de lluvias intensas. Y esto es en un contexto global del planeta y aunque parezca que sea algo que solo es consecuencia de unos efectos y de unos agentes naturales y que ha pasado siempre, en los últimos años se ha agravado a causa sobre todo de la población. Y entonces vamos a hacer un poco un repaso en que aunque la población urbana representa a nivel de la superficie del planeta muy poco, a nivel de porcentaje, a nivel de consecuencias por el medio ambiente y esta emergencia climática es sustancialmente importante. Esta es una noticia de 2012, parece que sea muy antigua, pero no lo es, porque dice la superficie urbana mundial aumentará el equivalente de Alemania, Francia y España juntas en 2030. 2030 está aquí en la esquina, ¿no? Y es que aunque superficialmente el porcentaje es muy pequeño, está en un crecimiento constante y la superficie urbana va a hacer una expansión. Otra noticia, el suelo urbano de todo el mundo se triplica desde 2000. Es que no es que esté creciendo, es que realmente está creciendo a un nivel estratosférico. Con lo cual hay que buscar una solución a esta emergencia climática, pero también a esta expansión urbana que es desenfrenada y que parece que no tiene como freno. Y como no lo podemos frenar, hay que buscar nuevos modelos urbanos, nuevas estrategias dentro de la ciudad, y que está intentando hacer frente a esta emergencia climática a partir de esta expansión que no podemos controlar. Y siguiendo con esta parte de la zona urbana, me gustaría hacer un pequeño, como una pincelada, en la evolución que ha hecho la parte como del drenaje, las escorrentías. En la parte de arriba vemos un poco como lo que sería lo ideal, ¿no? El paisaje no transformado por lo humano, en el cual hay una parte de escorrentía superficial, pero mayoritariamente el flujo del agua se infiltra en el terreno. Hay una parte sustancial de un 40% que se infiltra en el terreno y los procesos naturales se dan a cabo más o menos en unos procesos, en unas dinámicas normales, ¿no? ¿Qué pasa cuando añadimos la edificación y lo que hacemos es canalizarlo todo? Que la infiltración en el terreno baja sustancialmente y lo que antes era un 40%, ahora estamos en un 5%. ¿Qué es lo que estamos evolucionando? En este ideal natural que hemos transformado en estas zonas urbanas, estamos buscando soluciones híbridas que serían como los sistemas de drenaje sostenibles, en lo cual lo que intentamos hacer es volver a recuperar parcialmente las estrategias del modelo ideal cuando no estaba entropizado. Y esto tiene que ver un poco en que en estas zonas urbanas, y esto está extraído de un catálogo del paisaje y del verde urbano en Barcelona, y lo presento porque me parece característico en esta dicotomía entre el medio natural y el medio urbano, que la diferencia entre suelos, entre medio natural y medio urbano, es que el suelo natural es impermeable mientras que el suelo urbano es impermeable. Y esto denota en decir que la diferenciación entre lo urbano y lo natural, en gran medida es esta impermeabilización del suelo, que es la que ha sido la consecuencia de que esta escorrentía, este drenaje, esta infiltración al terreno haya disminuido, con todo lo que conlleva a nivel de problemáticas de la isla de calor, de la subida de la temperatura ambiental, de estas contaminaciones, porque el suelo no tiene esta capacidad de infiltración. Y aquí haremos un poco, iremos desgranando estas palabras para ver un poco qué es lo que nos dicen. Cuando hablamos de esta piel del paisaje, creo que es interesante saber qué quiere decir piel, esta capa superficial, y es esta capa de tejido resistente y flexible que cubre y protege el cuerpo. Cuando hablamos de piel humana, pues nadie tiene ninguna duda, cuando hablamos de piel del paisaje, hay que imaginar como esta capa superficial que tiene esta capacidad resistente y flexible a la vez, que aunque parecen dos conceptos que sean contrarios, tienen la posibilidad de ir conjuntamente. Y entonces, cuando hablamos de esta piel que tiene que ser permeable, si buscamos en el diccionario, permeable significa que puede ser penetrado o traspasado por el agua o un otro fluido. Me parece que en el fondo, cuando hablamos de permeabilidad en la ciudad o la permeabilidad en el espacio urbano, no es la palabra correcta. Entonces, buscando otras palabras, me pareció que era más sensato o más interesante hablar de piel sensible, en el sentido que es sensible, que quiere decir que cede o reacciona fácilmente a la acción de ciertos agentes naturales, tiene más esta capacidad de reacción, acción-reacción, es decir, esta capacidad de cambio, de adaptarse a lo que ocurre a su alrededor. Y no habla solo de lo que es el agua o un fluido, sino que el concepto es mucho más amplio. Con lo cual, creo que la piel del paisaje no tiene que ser única y exclusivamente permeable, sino que tiene que ser sensible a los cambios de su entorno. Y esto tiene que ver con un proceso que lo apuntamos antes y en que en el espacio urbano lo que ocurre actualmente o lo que ocurría hasta recientemente es que parece como el modelo vajija en que todo se canaliza, todo queda allí y después se vacía y ya está. En los últimos años lo que se ha intentado hacer con estos drenajes sostenibles es esta permeabilidad del suelo, esta capacidad de infiltración. Pero yo creo que hay que buscar un modelo que pueda ir más allá. Y eso parece que sea solo para el agua, pero yo creo que hay que mirarlo en un sentido más amplio, no solo en el agua, sino también en la capacidad de lo urbano, de tener esta capacidad de infiltración y de sensibilidad al cambio. Yo creo que el modelo tiene que ser un modelo más esponja. Hay como todas estas teorías del Sponge City y yo creo que deberíamos hablar también de este paisaje esponja, esta capacidad o este espacio urbano esponja, esta capacidad de retener y ir dejando el agua un poco en función de la presión que ejerza el entorno. Y ahora, después de esta breve introducción, que igual os parecerá un poco abstracta, vamos a concretar estos conceptos a partir de lo que han dicho otros autores. He seleccionado y he seleccionado un poco a conciencia cuatro autores que, aunque tienen una gran influencia en la ciudad, en lo urbano y en el paisaje, ninguno de ellos son arquitectos. Porque creo que es interesante ver en que en el paisaje, en la arquitectura, en el urbanismo, hay esta transdisciplinaridad y este trabajo en equipo es lo que realmente le da este enfoque global y transversal. El primer concepto que creo que es interesante remarcar en este debate de la piel del paisaje es la condición de límite. Y aquí me remito a Richard Sennett. Richard Sennett es un sociólogo que seguro que conoceréis. Y me interesa especialmente su concepto de borders and boundaries. Es difícil la traducción en castellano. Es diferentes tipologías de límite. Y él asocia estas diferentes tipologías de límite y hace un simil en los límites que aparecen en las células. Y aquí vemos, aparte de... Yo no soy bióloga, con lo cual igual alguien entiende más que yo sobre esto. A mí lo que me interesa del concepto de la célula es la diferenciación que se hace entre lo que es la membrana y lo que es la pared. La pared está por aquí. The cell wall and the cell membrane. Y si intentamos ver un poco lo que en biología hacen el simil entre esta membrana y esta pared de la célula en comparación a esta condición de límite, lo que creo que es interesante es que la membrana la consideran delgada y con una estructura delicada mientras que la pared es gruesa y es rígida. Y otra característica es que la membrana de la célula le da una forma flexible mientras que la pared tiene esta capacidad de darle una forma fija. Con lo cual, creo que es interesante cuando hablamos de límites hablar de estos bordes, de estas fronteras de las paredes y de estas membranas, de estos espacios como de umbral o de estos espacios de límite, de estos espacios que son más permeables. Y con estos esquemas tan simples lo que se intenta transmitir es que las paredes no tienen esta capacidad de interacción entre las diferentes especies, especies entendidas como especies animales, especies vivas, especies humanas, en el sentido amplio de la palabra. Mientras que los bordes y las membranas tienen esta capacidad de relación que es esta sensación de que la línea se va flexibilizando, se va abriendo, tiene esta porosidad, tiene esta capacidad de sensibilizarse a lo que ocurre al entorno para permitir esta interacción entre los seres. y esto me lleva a hablar de otro concepto que también seguro que conoceréis a esta activista y teórica urbanística, que es Jane Jacobs, que tiene que ver con los ojos de la calle. En esta condición de límite que marca Richard Sennett, lo que me interesa recuperar de Jane Jacobs es lo de los ojos de la calle. En esta condición del plano vertical que engloba en este contenedor del espacio urbano, es decir, este límite entre lo privado y lo público, entre lo doméstico y lo urbano, es esta fachada de la calle. Y lo que es interesante de estas fachadas es esta capacidad porosa, esta capacidad sensible, estos ojos que miran a la calle. O igual el tema de las plantas bajas activas, es esta capacidad que tienen los límites construidos de interactuar, de tener esta capacidad de membrana, de borde y no de pared. Es decir, la vida urbana, cuanto más tenga esta capacidad y esta condición de intercambio, más rica y más generosa y más dinámica y más interesante es. Y esto, este discurso de la condición del límite nos lleva a hablar del espacio liminal. Richard Teteforman, igual no lo conocéis, es un ecólogo del paisaje y lo que creo que es interesante es viendo en esta condición del límite que determina Richard Sennett y esta capacidad urbana que le interesa o que especifica Jane Jacobs, de Richard Teteforman, creo que es interesante sus procesos vinculados a la ecología. Como es un ecólogo del paisaje, se basa en los conceptos de la ecología para definir estos procesos, estos principios. Yo creo que está bien recuperar estos principios, estos conceptos aplicados a lo urbano. Aquí veríamos un poco la síntesis que viene de la ecología y de estos movimientos del flujo de los diferentes ecosistemas. Estos representan dos ecosistemas y esta capacidad de la línea que divide las dos especies en este punto, cuando el límite entre una y otra es muy lineal a la interacción, como hay menos longitud, es menor en el caso de la izquierda que en el caso de la derecha que es mucho más rugoso. Esta condición del límite sinuoso que tienen entrantes y salientes y que hay una parte del ecosistema de la izquierda o de los seres de la izquierda que pasan a la derecha y a la inversa, esta fricción da una condición de más interacción que el caso contrario. Y esto sería para mí la representación de lo que ocurre en los ojos de la calle. Pero cuando hablamos del paisaje urbano propiamente dicho y esta condición de permeabilidad, de porosidad, de ser más irrigador y de drenar hacia el terreno, yo creo que hay que cambiar el sentido. Y esta condición de impermeable que veíamos antes debe tener esta rugosidad que le damos a las fachadas con esta condición de que pueda infiltrar al terreno. Y finalmente, introduzco a Nina Merilister, que es una ecóloga del paisaje y urbanista, que en sus teorías, tanto docentes como profesionales, como académicas, como profesionales, su leitmotiv siempre es con naturaleza. En el sentido de que en vez de ir contra la naturaleza, lo interesante en ese sentido es ir con ella. Y Nina Merilister hace potencia y enfatiza mucho el tema de la resiliencia, de la resiliencia con esta capacidad de lo que actualmente se llama las soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, en vez de intentar ir contra ella, impermeabilizar el terreno, dejar que no infiltre, sellar, ser estancos, lo que hay que hacer es flexibilizarnos y adaptarnos y adaptarnos a los procesos naturales. Y hablamos de naturaleza en sentido amplio. También quiere decir adaptarnos a los procesos naturales de la humanidad, de la sociedad en sí, de la ciudadanía, tendiendo la naturaleza como el sentido global de los seres vivos. en sus trabajos yo creo que es muy interesante porque habla de esta capacidad de adaptación, de evolución, de incorporar el tiempo en los procesos, en estas dinámicas naturales aplicadas a la evolución del proyecto y del concepto del estar. y creo que está bien porque le da este punto de más en este sentido de que sus proyectos van siempre en el hecho de la conectividad de la fauna en estos pasos, en incorporar las inundaciones en sus proyectos como parte de la idea motriz. Y en el fondo lo que está como reclamando es que si lo que estamos haciendo es pavimentar, asfaltar y poner muros y la naturaleza por sí sola ya va aflorando, ya va buscando su momento de colonización, lo que reclama Nina Merilister es en vez de machacarla de esta manera intentemos incorporarla como parte del proceso de proyecto. Y es que en el fondo aquí he puesto como la diapositiva de los beneficios de los árboles urbanos, pero podríamos decir que la naturaleza no tiene un único beneficio sino que es una infinidad de la naturaleza urbana tiene múltiples beneficios tanto desde el punto de vista económico como social como ambiental, con lo cual incorporar, yo creo que después de este año de COVID, de emergencia sanitaria, de que parcialmente hemos estado encerrados, que hemos tenido ciertas restricciones, creo que la valoración de la naturaleza urbana, de poder ver verde, de tener este espacio ambientalmente mejor, creo que no es necesario incidir en ello porque motivos bastan. y aquí me gustaría hacer un poco la reflexión de en Barcelona recientemente se ha hecho todo un proceso de participación y se ha hecho un concurso sobre repensar la calle actual y la calle del futuro y en estas dos secciones creo que representa bastante bien un poco lo que venimos tratando en esta charla, en la calle del siglo XX en la sección tipo actual era una calle pensada sobre todo hermética y para los vehículos sin una jerarquía clara y la calle del futuro la calle del siglo XXI la calle que tenemos que empezar a aplicar a partir de ahora intentando incorporar todos estos conceptos de la naturaleza en ciudad y no solo de la naturaleza sino el hecho de poner las personas al centro y activar este espacio urbano este espacio límite este espacio limital entre lo doméstico y lo urbano en esta imbrincación de lo que Richard y de forma hablaban de esta rugosidad de esta rugosidad de los planos verticales pero también de los planos horizontales con esta infiltración en el terreno para promover que el microclima sea mejor que la humedad se pueda retener y todos estos procesos que ayuden a una mejor biohabitabilidad una mejor salud urbana y en el fondo una mejor salud humana y vamos ya hacia el capítulo como de las a partir de estos conceptos que más o menos hemos ido como desgranando ahora hablaremos de de criterios de en ejemplos más concretos porque al final el marco teórico cuando lo ves aplicado en cierto modo acabas entendiendo también por dónde pueden ir las las soluciones cuando hablamos de naturaleza urbana el concepto es a veces es confuso porque cuando hablamos de naturaleza más allá del árbol diario lo que te imaginas es grandes extensiones de verde en periferias en zonas que el urbano en el fondo es un reducto que está a la lejanía es el espacio verde es lo que yo veo y este espacio este parque esta naturaleza urbana no es tan urbano cuando tengo la capacidad de imaginar grandes parques lo urbano está allí como en el fondo esto es el caso de las voras de Girona es un proyecto de Marti Frank que lo que hace básicamente es hacer gestión en el que es la periferia de la ciudad de Girona y lo que intenta es valorizar revalorizar estos espacios que aparentemente son naturales o tienen este carácter natural pero en el fondo tienen una gestión detrás no como un parque público porque realmente la gestión para un parque público acaba siendo muy cara pero sí para que sea una zona de espacio público naturalizado y esto se ve claramente en estas imágenes en la anterior también se veía de hecho todas estas tiras estos caminos están hechos a drede están hechos a propósito van cambiando y lo que Martín Frank dice es que es una solución de gestión diferenciada gestión diferenciada porque básicamente lo que se hace es separar y cortar el estrato herbáceo a diferentes niveles para crear estos caminos y además lo que lo que intenta es y lo que defiende defiende es que la geometría de estos caminos los ha hecho expresamente con forma geométrica porque si no la gente no lo entiende ¿qué pasa? cuando vemos una forma orgánica o natural da la sensación que esto no es diseño ¿no? y cuando vemos una forma geométrica esto parece que esté más diseñado entonces con con esta como picardía de intentar hacer algo naturalizado pero que esté pensado y hacer un poco de didáctica para que empezamos a entender que la naturaleza urbana tiene diferentes vertientes creo que es una buena prueba piloto y aquí pasa lo mismo ¿no? en esta comparativa acabamos viendo de que aquí hay una gestión porque si no este estrato arbustivo herbáceo hubiera crecido es decir alguien ha estado limpiando esto para tener esta percepción de playa al lado del río ¿no? aunque cuando paseas por aquí no te da la sensación de que esto sea un espacio vulgarmente lo diríamos como cuidado ¿no? parece que sea así y que nadie ha tenido en cuenta esto y esto yo creo que este dibujo me gusta mucho porque lo representa muy bien ¿no? esta relación entre el urbano y esta naturaleza urbana pero esta naturaleza urbana que aún está como las afueras ¿no? cuando intentamos imaginar la naturaleza en ciudad acaba reduciéndose en bueno plantamos unos árboles en unos alcorques a veces algo más de vegetación pero al menos en Barcelona es como la plaza súper dura ¿no? cuando es de esto al asfalto sí que es verdad que la temperatura superficial es un poco menor pero no deja de ser un espacio duro un espacio poco naturalizado ¿no? es verdad que hay iniciativas o hay proyectos que sí que son mixtos es decir que ya empiezan a haber esta permeabilidad en el suelo en estos proyectos pero acaban siendo proyectos bastante caros de mantenimiento de implantación esto es otro proyecto en las afueras de de Barcelona de de Carlas de Enric que se llama Cami de Calmetre son bueno dos proyectos uno es en Barcelona es el paciente de San Juan y el otro es en las afueras pero que ya tienden a tener como esta irrigación hacia el terreno pero es lo que lo que os comentaba ¿no? acaban siendo soluciones que son caras porque hay que quitar lo que hay para volver a a urbanizar ¿no? con lo cual no lo podremos hacer en todos lados y entonces cuando cuando intentamos hacer soluciones económicas soluciones de urbanismo táctico que en Barcelona ahora se están implementando mucho nos acabamos no es una crítica yo no no digo que no tienen que ser pero al final acaban siendo pintar un poco el asfalto para que tener unas actividades y poner unas macetas más o menos grandes que esto a nivel ambiental no nos está ayudando a hacer frente a esta emergencia climática y sí que es verdad que estas experiencias de urbanismo táctico están bien si tienen una medida una temporalidad acotada pero a la larga son unas soluciones que se desmontan y entonces se urbaniza y se urbaniza siguiendo el mismo modelo que venimos llevando hasta ahora así que es verdad que en Barcelona ahora hay una tendencia en cambiarlo con este concurso que os comentaba antes del de esos cívics y las superillas pero acaba siendo una solución o es un urbanismo táctico que acaba siendo superreversible o pasamos a la construcción unidad irreversible y física sin pensar que a veces hay estadios intermedios que no por eso nos dejan de ser válidos ¿no? entonces en este sentido en que la naturaleza tiene como diferentes tipologías y que parece que urbanizar con naturaleza al final sale caro sale caro porque hay que plantar porque hay que mantener hay que cuidar la vegetación al principio hay que hacer un riego de apoyo parece que sea muy complicado pero veíamos antes que la naturaleza ya sale por sí sola en algunos lugares con lo cual solo hay que dejarla florar ¿no? y entonces en este capítulo de habitar la grieta me gustaría hacer un poco esta reflexión de en cómo podemos romper ciertos límites y del mismo modo que hablábamos en el espacio urbano de romper el límite para que aparezca actividad en la calle romper el límite para que tanto la naturaleza como la sociedad como las personas puedan incidir y puedan activar este espacio urbano siguiendo esta idea de paisaje de romper me gustaría presentaros una serie de estrategias o de proyectos o de iniciativas o de microintervenciones hay una que es una macro el resto son pequeñas de estrategias de romper este límite pavimentado romper esta piel del paisaje para hacerla más permeable para hacerla más sensible a los cambios del exterior y esto es un diagrama que habla como de este proceso de revitalización para que vuelva a aparecer cierta vida en estos espacios inertos en estos espacios impermeables en estos espacios pavimentados en estos espacios que ahora mismo han sido como han ido tapando la vida que hay debajo del suelo más procesos para explicar un poco de cómo estas roturas van estas raíces de las plantas van ayudando también a romper este límite y esto es Chicago y es una iniciativa del Water Lab que lo que hizo básicamente es hacer una radiografía de todas las superficies impermeables de la ciudad y entonces hicieron como diferentes estudios de qué pasaría si hubiera parte de esta superficie que la revegetamos la revegetamos en este sentido parcialmente en un principio pensábamos como lo que veíamos de Pasez de San Juan en estos pavimentos que los añade pero después se dieron cuenta que económicamente no los salía cuenta con lo cual lo que empezaron a hacer es ver diferentes espacios pilotos donde poder romper este asfalto y que fuese la naturaleza que creciera por sí sola y entonces vieron detectaron hicieron como un análisis de los diferentes puntos donde esto ya ocurría por sí solo y vieron un poco cuáles eran estos patrones de crecimiento de la vegetación y hicieron como todo un estudio de la evolución en cuanto a tiempo según el tipo de suelo el tipo de las diferentes capas que tenían para ver un poco hasta dónde podía llegar esta permeabilidad del terreno lo voy a pasar rápido porque al final es algo muy técnico y solo quiero que os quedéis un poco con la idea pero bueno han hecho como diferentes test en diferentes puntos con diferentes técnicas plantando no plantando repavimentando quitando el asfalto por completo pero intentando hacer un cálculo del beneficio que esto podría conllevar a largo plazo también hicieron como todo un estudio de la vegetación que funciona mejor o peor al final es una prueba piloto y a gran escala que seguramente no tiene una aplicación directa pero lo que me interesa de todo esto es centrarnos en que las cuatro intervenciones que os voy a explicar brevemente ahora mismo que son las cuatro son iniciativas o actividades o intervenciones en diferentes países de Europa diferentes ciudades de Europa tienen después de analizarlas en conjunto llegué a la conclusión de que las cuatro tienen más o menos los mismos conceptos asociados y son conceptos que hemos ido desarrollando a lo largo de la charla el primero es el de romper estos límites romper este pavimento romper este asfalto para dejar que la vida que hay como latente vuelva a aparecer esta vida al final todos estos procesos tienen una aportación de vegetación porque aunque la vegetación sí que existe y que podría ir creciendo y colonizando hay que activarlo hay que empezar hay que catalizar este primer inicio para que después se desarrolle y evolucione por sí sola otro punto que tienen en común es en el momento en que se permeabiliza este suelo se mejora también la capacidad de drenante del suelo con los beneficios asociados en el tema de la reducción de la temperatura superficial y la mejora también del ciclo del agua y finalmente creo que no nos podemos olvidar de que todas estas iniciativas hacen comunidad y son actividades y son son dinámicas y son procesos que tienen una participación ciudadana muy importante que yo creo que las hace aún más más enriquecedoras y más viables porque aparte de que funcionan a bajo coste y un poco reciclando materiales que ya existen tienen un beneficio a nivel ambiental tanto desde el punto de vista de la vegetación como del ciclo del agua pero sobre todo tienen un beneficio humano en este hacer comunidad y entonces os voy a presentar un poco estas cuatro iniciativas expresando en cada una de ellas cuatro fotografías que van un poco a acorde a estos cuatro capítulos que me parecen interesantes remarcar esta primera iniciativa que se llama asfalto mon amour es de atelier colocó es en leche italia y se hizo en 2013 2014 y bueno como veis al final son comunidades que se reúnen para cortar para plantar para para gestionar este suelo para que sea más permeable y hacer en este caso creo creo recordar que era un antiguo parking en desuso que lo lo reconvirtieron en un espacio urbano un espacio como para la ciudadanía el segundo proyecto que es de Mar el Atelier Levaldo que es Schorlen Park está en Godborg en Suecia al final veis que las técnicas aunque la morfología o la geometría de los espacios son diferentes las técnicas acaban siendo bastante similares y lo mismo es una parte de una comunidad que en una periferia en un lugar donde no se sabía muy bien qué hacer porque tenían unos suelos en este caso la problemática fue porque los suelos estaban contaminados y estuvieron bastante tiempo haciendo análisis como para ver que no era perjudicial para la salud pero en el fondo la resolución acaba siendo la misma y las otras dos iniciativas son de los mismos paisajistas que es Wagon Landscaping la primera es el Bochon Parking y notense que Parking es de parque que se transforma en parque y de hecho en el fondo es un parking que sigue funcionando como parking pero se intenta que estas plazas en vez de ser la típica plaza que tiene unos límites marcados en pintura lo que hacen es hacer una transformación para que conviva la naturaleza con este parque con este parking de coches y sigan teniendo como este espacio como estructurado este espacio público y el último que es de en Francia en Avebrillesse es del jardín de Juyos la diferencia del último entre los otros tres es que la técnica de los tres primeros es de corte mientras que la última es como de se ve que en la máquina que es de machacar y es bueno la geometría es la la que sale de machacar y después van apareciendo las plantas parecen iniciativas como fáciles o banales en cierto modo pero yo creo que tienen el valor de que son consensuadas que hacen las comunidades de vecinos que hacen la la ciudadanía del barrio y tiene este proceso de de handmade pero en el fondo no deja de ser algo muy económico que usa los materiales reciclados del lugar que hace aflorar la vegetación y que creo que son técnicas que seguramente aplicadas en la ciudad y haciendo didáctica acabarían mejorando a bajo coste la sensación o la la capacidad de medioambiental a gran escala si se van repitiendo diferentes procesos microintervenciones en diferentes lugares porque aparte de que das la oportunidad de darte cuenta de valorarlo estos espacios si si bien impuestos desde del top down desde la municipalidad acaban siendo como muy impuestos cosa que si forman parte de una actividad lúdico ciudadana yo creo que acaban siendo mucho más aceptadas y ya para terminar me gustaría explicaros brevemente un proyecto propio que está de momento a nivel de proyecto pero yo creo que es interesante porque recoge varios puntos de los que he ido hablando durante la charla la titulamos Breaking Boundaries Building Communities porque tiene esta capacidad de que a la vez que estabas proponiendo romper el límite estabas recosiendo y haciendo team building haciendo comunidad yo creo que es esta capacidad de que no solo a veces de construir hace también como rejuntar este era como el emblema nos situamos en la zona del área metropolitana de Barcelona esto es la ciudad de Barcelona no sé si lo conocéis Barcelona tiene la característica que está entre el río Llobregat y el río Besos entre la sierra de Colserola y el mar Mediterráneo y nuestro emplazamiento estaba aquí estaba aquí en un lugar donde a pesar de que a escala territorial es un conector ecológico en este sentido sustancial cuando te lo miras a escala de detalle aunque sí que hay una serie como de de ríos que hay el Pla del Vallés y la Sierra de Colserola es un lugar que está súper fragmentado por varias infraestructuras en el sentido longitudinal lo que hacen es que el conector longitudinal que existe acaba siendo una barrera entre los dos municipios que son Cerdañola y Ripoller y entonces esto se ve claramente en este plano de crecimiento esto sería el más oscuro sería como la parte urbana original y cómo fue creciendo a lo largo del tiempo y como este trazado original que existía cuando no existían las infraestructuras y sólo había como los cursos fluviales en el momento que aparecen todas las infraestructuras hay un corte y entonces nos encontramos en un lugar que era básicamente una carretera una carretera que en su momento había sido carretera pero que de golpe pasa a través de la zona urbana y que ahora mismo como hay una variante ha dejado de funcionar pero sigue siendo una carretera y sigue siendo una barrera entre ambos municipios y entonces bueno hicimos un análisis de las entradas desde la carretera a la ciudad para ver un poco en qué entornos nos encontramos y cuáles eran como las estrategias de conectividad tanto en la zona sur como en la zona norte y entonces hicimos un análisis de límites y como veis aquí lo hicimos lo hicimos entre ver qué eran barreras y qué eran bordes intentando averiguar cuál es porque nuestro nuestro emplazamiento es esta carretera de aquí y ver cuáles eran las continuidades a nivel transversal haciendo todo este análisis nos focalizamos un poco más ya en lo que sería el trazo de la carretera viendo los diferentes tipos de límites este sería como el límite que veíamos del plano vertical en estas condiciones de bordes y de fronteras de filtros de fisuras también miramos los espacios que estaban in between los espacios intermedios que estaban entre el espacio doméstico y el espacio urbano y cuáles eran como estos catalizadores estas intersecciones estas dilataciones estos espacios que nos ayudaban como a generar esta dicotomía entre lo doméstico y lo urbano esto sería un poco como la la síntesis de todo hicimos un análisis de la vegetación porque vimos que había vegetación diversa a lo largo de a lo largo de la de la antigua carretera y en los transversales que le daban como un carácter diferente que también según la según el lado donde estaban a veces en las especies diferentes y que además no había una 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 disposición homogénea sino que había como unos puntos de vegetación también hicimos un análisis sobre las proporciones que teníamos de suelo y de pavimento haciendo un análisis de de cuál es el como la la irradiación la parte que está más construida y menos y vemos que realmente si parte verde hay hay poca una zona aquí al lado del río hicimos un poco la la hipótesis de espacios potenciales que podían ser como recuperados en estos antiguos parques que no se usan tanto antiguos carriles desdoblados de la carretera viendo cómo son estos residuos que podemos utilizar como para recuperar la la vegetación en este espacio urbano también hicimos un análisis sobre las platas bajas para ver qué diferentes tipos de servicios teníamos en cada tramo y vimos que los podíamos englobar en cinco tramos diferentes de la carretera porque no todo es lineal no todo tenía el mismo formato y entonces la apuesta era revertir cambiar un poco la prioridad si lo que había sido una carretera y estaba pensada sobre todo para el vehículo privado invertir esta pirámide y que poner al centro a las personas y recuperar este espacio como no tanto como una carretera sino darle este carácter más de avenida de espacio estructurante no tanto de frontera hicimos también un análisis desde el punto de vista inclusivo viendo temas de confort de percepción de espacio físico de servicios y entonces hicimos algo muy rápido de detección de cuáles eran las problemáticas desde este punto de vista de la percepción desde el espacio inclusivo y viendo cómo podía transformarse lo hicimos como de diferentes de los diferentes tramos que teníamos de la avenida en un formato muy rápido para ver un poco cuáles eran las carencias de estos espacios y el potencial que podían tener después de hacer un poco este análisis lo sintetizamos en diferentes tramos en función de todo lo que habíamos ido analizando y vimos lugares de oportunidad vuelve a aparecer nuestro mantra que es un poco este breaking boundaries building communities que habla de esto de que el límite que podemos activar o que podemos modificar que podemos transformar desde el punto de vista del paisaje del espacio urbano el 90% de las veces no es el espacio liminal que queda en el plano vertical sino que es la superficie que es el propio espacio de la calle en este caso lo que hicimos es hacer un poco una investigación una búsqueda de antiguas fotografías de antiguas referencias del lugar porque era una zona industrial que además tenía una comunidad obrera muy potente y vimos un poco estas diferentes industrias del textil de los trabajadores y de una fábrica de construcción y nos inspiraron un poco para buscar estas herramientas de romper estos utensilios para poder utilizar recuperar para romper estos límites que nos habíamos impuesto también encontramos una referencia de un momento que estaban como levantando una calle intentando convencernos a la municipalidad de que esto puede ser también espacio urbano y algo que creo que es interesante cuando se hacen este tipo de proyectos es mirar un poco el pasado para ver qué era y nos dimos cuenta de que lo que parecía que hace 100 años ya era una carretera asfaltada hace 100 años esto era una carretera permeable es decir había una vegetación a los lados de unos plátanos con unos márgenes había vida en la calle es decir lo que intentamos convencer es de que tenemos una memoria como a corto plazo y que muchas veces buscando este tipo de de pruebas tienes como más argumentos para decir no no es que esta naturaleza ya existía este suelo permeable en su momento ya estuvo con lo cual lo podemos volver a recuperar es volver a implantar algo que ya existía en su momento como que había quedado latente en este proceso también hicimos creíamos que era importante involucrar a la población y no solo en un modo informativo sino en todas las fases del proceso de proyecto tanto en la diagnosis como el diseño como la ejecución como el mantenimiento y como la evaluación y en este proceso casi sin fin porque somos conscientes de que la única manera del cambio es hacerlo en colectivo para hacer esto inventamos algunas actividades de participación que estaban incluidas en diferentes fases del proceso de proyecto y las incluimos en un calendario festivo intentando de que estos procesos participativos en vez de ser algo súper técnico súper aburrido que sean unas reuniones fuesen parte de la dinámica del calendario festivo de la municipalidad y que tuvieran también este carácter lúdico evidentemente como marcamos aquí en el principio hay diferentes tipos de agentes hay la ciudadanía los técnicos y la brigada la municipalidad y hay que ir encajando en las diferentes fases diferentes proporciones de cada uno de cada uno de los agentes pero que sí que creíamos que tenía que tener este carácter como de de novedad de transformación de construcción de construcción en positivo bueno la estrategia básicamente era el de paving que era el romper esa superficie impermeable para hacerlo más permeable pero evidentemente aunque la principal era la de pavimentación había también el reciclaje la repavimentación la plantación y la siega como acciones complementarias y de estas acciones hay una serie como de aparece una serie de reacciones y lo que dan estas reacciones es que en función de si son lugares de paso son lugares de estancia y en función de si son de paso por las diferentes movilidades o de estancia por las diferentes movilidades tenemos grados intensidades diferentes de de actuación un poco esto viene a ser de que un espacio que es impermeable si está de pavimentado y es para bicicletas que están pasando tiene que ser pues bajo porque si no pues no tienes capacidad de paso si es de estancia pues puede ser más alto porque al final en lugar de estancia pues vas más con cuidado hicimos unos modelos para ver cómo podían ser diferentes pattern diferentes patrones de corte del pavimento y como os decía antes nos basamos en herramientas de las antiguas profesiones que existían en el hogar otras intervenciones también en el terreno y después en algunos puntos había que proponer también esta transformación del suelo pero muy puntual también hay una parte como de gestión de implantación de la vegetación y de ciega diferenciada y después lo que hicimos es una selección de especies que que fuesen aptas para suelos suelos pobres y con de baja demanda hídrica y los intentamos ver cómo iban cambiando también a lo largo del año también propusimos una serie de árboles en función al estudio que habíamos hecho en su momento de la carretera de la antigua carretera y en las partes de las entradas proponíamos estos 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 parques con gestión diferenciada un poco el proceso en este plan de acción en vez de un planeamiento que sea fijo se intentó hacerlo en un proceso vinculado a estas festividades y de cómo iba cambiando pues a lo largo no es decir hicimos una una hipótesis de cómo puede ir cambiando estos espacios en los diferentes puntos diferentes secciones de la carretera y nada así un poco como para para resumir lo importante de todos estos procesos de pavimentación o de permeabilización o de sensibilización de los suelos y de los límites del espacio urbano al final es un beneficio a diferentes escalas y desde diferentes enfoques desde el punto de vista económico desde el punto de vista ambiental pero no nos podemos olvidar que también desde el punto de vista social y un poco para concluir la piel del paisaje en el fondo es multiescalar y tiene esta capacidad de que la piel del paisaje también puede ser la piel del ser humano y hasta aquí muchas gracias Marta muchísimas gracias por esta clase magistral la verdad que muchísimo contenido muchísima información y sobre todo creo que ha sido muy interesante como al final regresamos a la ciudad pero de esta forma como mucho más orgánica de una cierta forma tratando estos puntos y estos conceptos como trataste de la purosidad de la sensibilidad que deberían tener los paisajes urbanos contemporáneos sensibilidad que hoy en día en la ciudad genérica es algo que echamos mucho de menos que deberíamos volver a replantear por lo tanto digamos yo dejaría la palabra muy rápidamente digamos si alguien quiere preguntar algo porque digo la pobre Marta ahí estarán casi las 5 de la madrugada por lo tanto aprovechamos ya que está aquí ahora ya estoy activa el problema fue esperar hasta ahora ahora podéis preguntar lo que queráis venga entonces que se anima bueno yo más que pregunta pues sería comentario se me hizo muy interesante porque ahorita estoy teniendo mi tesis y es acerca de la salvaguarda de un espacio natural acá en Guadalajara Jalisco y pues se me hizo muy interesante por esta idea de cómo este incorporar estos espacios que son no son agresivos y cómo conviven con las personas la verdad si me dejó muy claro como que como quiero darle ese pues ese protagonismo a la naturaleza de una forma que no sea dañina entonces la verdad si me sirvió mucho muchas gracias me alegro ¿alguien más? no los los cargaste de mucho contenido Marta están abrumados bueno entonces la verdad te agradezco mucho tu presencia yo creo que ha sido una aportación muy buena de hecho espero el texto este año la publicación del año pasado ya dentro de poco se va a imprimir ahora estamos empezando el año de lo nuevo y creo que esta aportación realmente merece la pena de estar allí cristalizada digamos en un ensayo por lo tanto Marta muchísimas gracias de tu aportación creo que esos conceptos que introduciste los van a ayudar mucho a entender como otros procesos otras formas o a dar idea de cómo pueden catalizar digamos el espacio en sus propios proyectos de este curso estás invitada a la entrega final que va a ser en dos martes para que puedas dar tu opinión un abrazo grande y hasta luego Marta gracias por la invitación y mucha suerte con todo hasta luego gracias gracias gracias